Muy buenas bikers, yo soy Víctor Jurado y hoy te voy a enseñar 5 ejercicios para fortalecer tu core y así ganar más estabilidad encima de tu bicicleta y además prevenir lesiones. Muchas veces cuando he llegado de una ruta, una salida o una carrera, he llegado a casa con un dolor insoportable en la espalda, en la zona baja donde la zona lumbar y sé que a ti también te ha pasado. Por eso, en el vídeo de hoy te voy a enseñar 5 ejercicios que debes de hacer si quieres fortalecer tu core y así prevenir lesiones. Pero no solo eso, sino que también vas a ganar mayor equilibrio, estabilidad y eso va a hacer que tengas mayor control sobre tu bicicleta. Así que vamos con esos 5 ejercicios. Antes de comenzar, quería dar las gracias al gimnasio de San Martín de la Vega, el V1, que me están dejando esta sala para poder haceros un vídeo y así poder enseñaros a vosotros estos 5 ejercicios para fortalecer vuestro core. Así que antes de nada, quería darles las gracias. Antes de comenzar, ya que muchos de vosotros no sabréis, os voy a explicar brevemente qué es el core. El core se le denomina a la musculatura de los abdominales, los lumbares, la musculatura de la pelvis, los glúteos y la musculatura profunda de la columna vertebral. Ahora vamos con esos 5 ejercicios. El primer ejercicio que tienes que hacer para fortalecer tu core son las planchas. Este es el ejercicio básico que tienes que hacer. Tendríamos que ponernos boca abajo apoyando los codos, ¿vale? Apoyaríamos los codos a la altura de los hombros, estiraríamos las piernas, intentaríamos tener la columna totalmente recta y en la cabeza pensar apretar los abdominales para fortalecer ahí nuestro core. Es muy importante que durante todo el movimiento tengamos la espalda recta en una posición neutra. No queremos que la posición sea así, ¿vale? Que estemos en vertical. La posición es aquí, codos haciendo un ángulo de 90 grados, la espalda totalmente recta y tenemos que intentar focalizarnos en nuestra zona abdominal y apretarla para así tener control sobre ella y trabajar bien. Hay que intentar aguantar entre 30 segundos y un minuto. Eso ya va a depender un poco de la fuerza que tengas tú. Si ves que no eres capaz de aguantar 30 segundos, puedes hacer esta variante que es igual, pero te ayudará a fortalecer tu core, ¿vale? Es un poco más fácil. En vez de tener las piernas estiradas, lo que haremos será apoyar las piernas siempre con la espalda recta y trabajaremos aquí. Igual, aguantaremos entre 30 segundos y un minuto. Si vemos que podemos ir aguantando más, pues podremos ir complicando la cosa. El segundo ejercicio que vamos a hacer son las planchas laterales. Este ejercicio se hace de la siguiente manera. Hay que colocarse de lateral, ¿vale? Apoyamos el codo en el suelo, igual, haciendo una forma de 90 grados, pies apoyados en el suelo y levantaríamos y tendríamos que tener el cuerpo totalmente estirado. Igual, aquí tendríamos que aguantar entre 30 segundos y un minuto. Aquí vamos a trabajar toda la parte lateral de nuestro cuerpo, la zona de los oblicuos y trabajaremos también parte lumbar y también algo de los abdominales. Una vez que terminemos aquí, ¿qué hacemos? Nos vamos al otro lado, giramos y lo hacemos para el otro lado. Si ves que este ejercicio no eres capaz de hacerlo, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Igual, apoyamos el codo con las rodillas apoyadas, levantamos, ¿vale? El trabajo es el mismo, igual, aguantamos entre 30 segundos y un minuto, ¿vale? Hacemos 3, 4 series y vamos cambiando. El tercer ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio que yo denomino la rueda, ¿vale? La rueda, ¿por qué? Porque necesitamos un artilugio como este, una herramienta donde nosotros trabajaremos apoyando nuestras rodillas o nuestros pies y tendremos que rodar, ¿vale? Esto va a ser lo que vamos a necesitar nosotros. ¿Cómo se ejecuta este movimiento? Pues bien, espalda totalmente recta, apoyamos la rueda y nos vamos hacia adelante. Aguantamos y volvemos. Es importante que durante todo el trabajo estemos con la musculatura del abdomen fuerte, ¿vale? Apretado y pensando en ella. Luego ya la intensidad la pondremos nosotros. Si vemos que no somos capaces de tirar mucho para adelante, pues bueno, vamos un poquito, aquí y volvemos, ¿vale? Hay que intentar hacer series de entre 10-15 repeticiones. Si no tenemos la rueda, ¿qué haríamos? Pues con una barra y unos discos podríamos hacer el mismo movimiento. Nos colocamos a la altura de los hombros, los brazos, brazos estirados, espalda recta y tiramos hacia adelante, ¿vale? Así podríamos hacer. Que no tenemos barra, que no tenemos discos, igual, sin problema. Ahora, cogemos con una toalla, colocamos nuestra toalla, ¿vale? Tiramos, 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 ahí y recogemos. Igual, el movimiento es el mismo. La cosa que es que trabajemos estirando nuestro cuerpo y recogiendo. La intensidad la pondremos nosotros más cerca, más lejos, eso ya depende de cómo nos veamos nosotros. Cuanto más estirado estés, más complicado es. Porque a la hora de volver tienes que ejercer más fuerza con tu core para poder volver. Entonces, eso es algo que tienes que tener en cuenta. El cuarto ejercicio que vamos a hacer es puentes de glúteo. Aquí vamos a fortalecer nuestra musculatura del glúteo y la zona baja de la espalda, la zona lumbar. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Nos colocamos boca abajo en nuestras terillas, nuestras sombras, donde queramos, ¿vale? Colocamos aquí, con las piernas así colocadas. Lo que hay que intentar es hacer fuerza para levantar nuestro cuerpo y quedarnos totalmente estirados. Sería de la siguiente manera. Así, ¿vale? Bajamos despacito y automáticamente, sin llegar a tocar el suelo, otra vez arriba. ¡Pum! Aguantamos ahí un segundito y bajamos. Cuando subamos hacia arriba hay que hacerlo de una manera explosiva. Así trabajaremos la potencia de nuestros glúteos y nuestra zona baja de la espalda. Que quieres darle más intensidad porque crees que es fácil, que no te cuesta mucho, pues lo que puedes hacer es ponerte un disco encima, de la siguiente manera. Aquí lo colocamos en nuestra cadera y lo que hay que hacer es lo siguiente. Igual hay que intentar estirar totalmente nuestro cuerpo. Ahí. Bajamos despacito. El quinto y el último ejercicio que vamos a hacer es elevaciones lumbares. Este ejercicio hay que hacerlo para compensar todo el trabajo que hacemos de nuestra parte delantera del cuerpo, el core, zona de oblicuos, y así compensaremos nuestra espalda y no estaremos descompensados. Entonces, hay que trabajar la zona lumbar que es muy importante. ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio? Bueno, pues bien, nos tumbaremos boca abajo en una esterilla, brazos estirados, piernas totalmente estiradas y lo que haremos es levantar piernas y brazos a la vez, de la siguiente forma. Una, dos. También podremos hacer otra variante, que sería trabajar la coordinación. Ahora, tendríamos piernas y pies en alto y tenemos que levantar izquierda y derecha, izquierda y derecha, izquierda y derecha, izquierda y derecha. Así complicaremos un poco nuestro trabajo y le meteremos más intensidad a este ejercicio para poder mejorar y fortalecer un poco más nuestra zona lumbar. Y nada, biker, estos han sido los cinco ejercicios básicos que tienes que hacer para fortalecer tu core que, si te han gustado, déjamelo aquí abajo en los comentarios para que pueda hacerte otro vídeo de esto complicando un poco más la cosa para la gente que vaya más avanzada. Pero es indispensable que mínimo sepas hacer estos ejercicios para poder trabajar y para poder dar más intensidad y poder hacer otros ejercicios. Espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes, dale like, suscríbete aquí abajo si no lo hacías hasta ahora y por aquí te voy a dejar otro de los vídeos para que sigas compartiendo un rato más conmigo. Nos vemos, chao.